La sociedad mazatleca se pregunta, ¿hasta cuándo se van a instalar las plumas ferroviarias en estos cruces, cruces de la muerte que se les van a llamar? ¿Hasta cuándo el gobierno federal a través de Ferromex, el gobierno estatal y municipal van a instalar estas plumas? Después, sobre todo cuando hace casi un año se llevó a cabo un radiotón y hubieron recursos, ¿dónde están esos recursos? ¿Por qué no se han instalado las plumas en estos cruces de la muerte? ¿Quieren más tragedias? ¿Quieren más muertos? ¿Hasta cuándo, pues, dice la sociedad, dice la gente?